Recuerdo aquella noche cuando nos conocimos Me puse en tu camino, así quiso el destino Qué linda muchachita, de cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dices luego el tuyo Recuerdo aquella noche cuando nos conocimos Me puse en tu camino, así quiso el destino Qué linda muchachita, de cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dices luego el tuyo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo La llevo de paseo, nos vamos por el campo Recuerdo aquella noche cuando nos conocimos Me puse en tu camino, así quiso el destino Qué linda muchachita, de cara tan bonita Le digo yo mi nombre, me dices luego el tuyo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Cumbia Voy a estar Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo Qué linda está mi negra con su pañuelo blanco La llevo de paseo, nos vamos por el campo La llevo de paseo, nos vamos por el campo La llevo de paseo, nos vamos por el campo La llevo de paseo, nos vamos por el campo